Los músicos eran cubanos de... No sé qué tiene tu voz, qué fascina No sé qué tiene tu voz tan divina Que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz, qué oído Ponen mucho de magia mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presta Al morir la tarde Tu voz es que mire violines en las madrugadas